Ya no más creció tantito Cuando sintió que podía Arturo tenía quince años Cuando dejó su ranchito Con un corongo en el hombro Y un morral de tortillas puras Y sus guaraches de cuero Pasó por el nogalito Llegó buscando trabajo En Santiago pa' pasear Ahí conoció a un mafioso Y trabajo le pidió ¿Qué sabes hacer muchacho? Le preguntó acá el señor Cuando Virgilio Martínez El pistolero empezó Le encajó su treinta y dos A prueba lo remitió Es ese hombre que anda allá Ven, mátalo, es mi compadre Y el huerco no la pensó Al gatillo le jaló Con su risita en los labios Siete malazos le dio Me dijo Arturo al señor El trabajo ya quedó Será mi brazo derecho Le contestaba el señor Me caíste bien muchacho Hoy valiente y aventado Estoy enfermo y cansado Tú serás mi sucesor Como heredero del viejo Dejó de ser pistolero Con cien kilitos de goma Así empezó a hacer dinero Nunca faltan las envidias Y un traidor le puso el dedo A la cárcel de Durango Lo llevaron prisionero Esa cárcel de Durango No más un mele aguantó Los guardias que lo cuidaban De cuello los detenó Con una pistola empuñada Por delante los echó Y en una violeta serna El hermoso amaneció Como les metió Perico De Colombia a Nueva York Billete verde y mujeres Les sobraban al señor Nuevos cadetes Nuevos cadetes tocaban Bajos cesto y acordeón Con el amanece el chino Y se hagan ciudadbregón Así fueron los inicios De Arturo Rey el señor Llegó a ser jefe de jefes Salió cabrón el viejo Por Morelos y Guerrero Muchos marinos mató Peleando como los hombres Por sus hermanos murió Ay, que da modijón